Las tres mejores alternativas a Tagget para ligar. Tagget es una de las aplicaciones de citas más antiguas del mercado. Su enfoque es más amplio a comparación de otras aplicaciones para ligar, permitiendo a los usuarios socializar, hacer nuevos amigos y, por supuesto, encontrar potenciales parejas románticas. Esta aplicación destaca por su función MeetMe, en donde los usuarios utilizan otros perfiles, pero con un enfoque en conocer gente nueva en general, no solo parejas románticas. A continuación, te traemos las tres mejores alternativas a Tagget. Número uno, Tinder. Como primera alternativa, te traemos Tinder, una de las aplicaciones más populares y eficaces del mundo en línea de las citas. Desde el 2012, esta aplicación revolucionó para siempre Internet. Su sistema de ligar hacia la derecha para demostrar interés en un perfil o hacia la izquierda en el caso de no estar interesados. Una vez que se realice una coincidencia o match entre dos perfiles, Tinder permite que los usuarios involucrados puedan iniciar una conversación. La aplicación utiliza la ubicación en tiempo real del usuario para mostrar perfiles cercanos, lo que facilita las conexiones locales. Número dos, Hump. Hump, lanzada en el 2014 para Android y iOS, es una aplicación con un enfoque distintivo a las demás aplicaciones de citas. Se distingue por conectar a personas que se han cruzado en la vía real. Utilizando la función de GPS del usuario, te muestra perfiles de personas que han pasado cerca de ti durante el día, lo que significa que las coincidencias en la aplicación son personas que has podido ver físicamente en algún momento. Además de esto, Hump también contabiliza la cantidad de veces que te has cruzado con otros usuarios y en qué lugares para dar lugar a conversaciones más fluidas. Por último, la aplicación también tiene una función llamada Sharm, que permite enviar una notificación especial a alguien que les interesa mucho. Incluso si aún no han coincidido. Número tres, Puri. Puri es una aplicación para ligar lanzada en el 2013 que se enfoca en encuentros casuales y anónimos. Su funcionamiento se distingue debido a que el perfil del usuario dura solamente una hora desde su creación, lo que significa que los usuarios deben actuar rápidamente si encuentran a alguien que les interese. Después de esa hora, el perfil desaparece. Y si no ha habido una coincidencia, el usuario deberá crear un nuevo perfil si desea seguir buscando. A partir de su duración fugaz, no es necesario que se cargue mucha información en el perfil del usuario. Con una foto y una breve descripción será suficiente. Aquí te dejamos tres opciones fantásticas como alternativas a Taked. Si el video te ha gustado, por favor no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita para así seguir recibiendo mucho más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión. Ocasión Ocasión